Hoy como ayer No pasará algún momento en recordarte que mi vida será Aquella chispa de alegría que no se apagará Yo te prometo estar contigo toda la eternidad Es tuyo, este cariño que yo guardo solo es para ti Cada caricia, cada beso siempre antes de dormir Aquel te amo que te digo y te pone muy feliz Al verte con tu belleza me despiertas esa gran sensación Ese deseo de perdernos y hacer el amor Acariciarnos y besarnos sin ninguna interrupción Y sabes que te amo chaparrita No pasará algún momento en recordarte que mi vida será Aquella chispa de alegría que no se apagará Yo te prometo estar contigo toda la eternidad Es tuyo, este cariño que yo guardo solo es para ti Cada caricia, cada beso siempre antes de dormir Aquel te amo que te digo y te pone muy feliz Al verte con tu belleza me despiertas esa gran sensación Ese deseo de perdernos y hacer el amor Acariciarnos y besarnos sin ninguna interrupción Con tu belleza de Dios